Que azul es el cielo, que linda es la arena, que linda es mi madre, tan dulce y tan buena. No, no. No preguntes por qué, si no sabías que es así, así es. Que azul es el cielo. Que linda es la arena. Muy bien. Que linda es mi madre. Tan, tan, tu, l, que. Papá, ¿cuál es esta letra? E. Sí. Que dulce es mi madre. Sí. Listo.